Moreira, amigo, Buefú está contigo. Moreira, amigo. Sí, nosotros estamos ahora haciendo un control de todo lo que se ha clausurado. Es un trabajo coordinado en todo el gobierno municipal y también estamos con la Junta de Vecinos, con la Federación de Juntas Vecinales, que están apoyando esta medida. Una medida que ha sido adoptada por nuestro alcalde, ingeniero Percy Fernández Añez, bajo tres pilares fundamentales. Vigilancia pública, protección social y alerta vecinal. Los requisitos son sencillos. Primero, carnet de entidad del solicitante. Segundo, plano de ubicación del sector, para ver si el sector tiene plano de uso de suelo mixto. Tercero, la medición, para saber si no está a 250 metros de un colegio o de una cancha. Y tercero, tiene que tener un acondicionamiento acústico. Pero rocolas con puertas arrollables expuestas al público jamás podrán ser abiertas. Tenemos aproximadamente unas 65. De las 65, el 50% ya ha solicitado la apertura porque quiere adecuarse a la norma. Son unos cuantos que saltan y gritan. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Estamos clausurando por segunda vez. Si esta rocola vuelve a abrir, por tercera vez clausuramos y decomisamos todos sus enseres. Al fin apareció una autoridad que está haciendo cumplir la norma, está haciendo cumplir la ley. Y es por eso que estamos acompañando, respaldamos, apoyamos esta brillante gestión del doctor Moreira. Y no lo vamos a abandonar. Creo yo de que no prohibimos su trabajo, su derecho al trabajo. Sino que respeten a la población acogiéndose a las normas municipales y a la ley de expendio de bebidas alcohólicas.